La 6.47 nos acompaña la profesora Maribel Gordón, ya candidata a la presidencia de la República por la libre postulación. 163.857 firmas. Profesora, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por la invitación. Así es, un proceso arduo, difícil, complicado, con ineficacias, que lo hemos seguido reiterando. En nuestro haber, más de 170.000 firmas, de las cuales el Tribunal Electoral reconoce 163.000, algo más de 163.000, bajo algunas observaciones que nosotros estamos realizando, producto de que sentimos un proceso de discriminación hacia nuestra precandidatura. ¿De discriminación por qué? Disculpe, ¿discriminación por qué? Discriminación en el sentido desde que el primer momento nosotros hicimos un conjunto de observaciones, de anomalías, de dificultades que confrontaban las plataformas del Tribunal Electoral, y realmente nunca fuimos atendidos por los magistrados del Tribunal Electoral. No sucedió lo mismo con otros y otras. Yo creo que eso es parte de las inconformidades. Por eso decía, vi que era el número de firmas que le quitaron a su nómina. Creo que fue la mayor de todos los candidatos presidenciales. Así es. A pesar de que en todo momento tuvimos una posición de considerar aquellas donde había anomalías, porque no se veía con claridad la persona, no hicimos ningún nivel de dificultad. Pero es a nosotros, y sobre todo en los tres últimos días, en donde prácticamente fue la única candidata que se le eliminaron firmas. Ahora bien, profesora, al final usted logra la cantidad de firmas que ya hemos dicho acá. Usted tiene una trayectoria política con el FAT anteriormente. Los votos o los inscritos en el FAT no se convirtieron en votos. ¿Qué hará la diferencia ahora para que las firmas sí se conviertan en votos? Bueno, creo que son mecanismos distintos, procesos distintos, algunos elementos que son iguales. Y en función de ello, nosotros hemos señalado que en este momento que hay una candidatura ya prácticamente en firme para la presidencia, tenemos una estructura organizacional que ha ido más allá de lo que fue el Frente Amplio por la Democracia, hay otros sectores respaldándonos, hay otras organizaciones también, tenemos y hemos hecho un recorrido presencial en el territorio, y eso va a dar muestra del proceso que vamos a llevar adelante, siempre un proceso organizado, planificado, con compromiso, y nuestro trabajo va a ser el que siempre hemos hecho, una relación cara a cara, una relación en las comunidades, en la campiña, en los poblados, en los diferentes puntos de este país que marcan la diferencia. Ahora, usted fue candidata a vicepresidenta en el 2019 en la nómina del Frente Amplio por la Democracia. Hugo se lo preguntó de manera indirecta, pero se lo preguntamos mejor más directo. ¿Usted se considera esa continuidad del Frente Amplio por la Democracia, que no está hoy en las papeletas, ni va a aparecer en las papeletas porque no consiguió las firmas, pero ¿se considera usted esa continuidad del Frente Amplio por la Democracia? Bueno, yo creo que hay cosas que aclarar. El Frente Amplio por la Democracia está en un proceso de reinscripción a pocas firmas de diferencia con uno de los partidos que hoy está postulando a un candidato a la presidencia de la República. Creo que son 3.000, 4.000 firmas de diferencia. Es decir, ellos siguen su proceso de gestión. Nuestra propuesta es una propuesta que tiene antecedentes, antecedentes muy claros. Uno de ellos es el Frente Amplio por la Democracia, pero también es saber que tengo a nivel nacional de ir caminando con diversos sectores de este país y que hemos recogido una propuesta sólida que identifica a la mayoría de los panameños y las panameñas, que es el Plan para la Vida Digna. Oye, el Frente Amplio por la Democracia, para hablar en cifras, tiene 14.158 firmas, para ser específicos. Pero sumando al tema de la continuidad o de esa carrera que inició con el FAT, nos llamó la atención que el día de la llamada del Tribunal Electoral, para darle a conocer que estaba usted entre los candidatos presidenciales por la libre postulación, la línea tradicional precisamente de la izquierda, del FAT, de Frenadeso, no la vimos ahí en primera línea, sino caras nuevas. ¿Cómo anda la salud de la relación entre la vieja escuela, por decirlo de alguna forma, y la nueva propuesta que encabeza usted? Bueno, esta es una propuesta que tiene el respaldo del movimiento social. No hay viejas escuelas y nuevas escuelas. Hay un acumulado de un trabajo que se ha realizado, hay la incorporación de otros y otras, y la incorporación de una juventud dinámica que quisimos resaltar el día de la llamada, que es a la juventud que fue activista nuestra, que estuvo en primera línea, que se sacrificó bajo una mística y compromiso. Lo que hicieron resaltar es decir, ustedes lo programaron de esa manera. Teníamos que darle un reconocimiento a quienes estuvieron bajo agua, bajo sol, cruzando quebradas encima de los árboles para obtener esa señal en esos puntos del país donde no existe. Para mí, un agradecimiento a esa juventud que estuvo desde Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Coclé, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste, Panamá, Colón, Veraguas y en las comarcas. Es mi reconocimiento a ese trabajo digno que realizaron de 8 de la mañana a 11 de la noche, 7 días a la semana durante casi un año. Pero fue notoria la ausencia de Genaro López, de Saúl Méndez, muchos de esos dirigentes históricos. Saúl Méndez fue candidato presidencial casualmente en el 2019. ¿Por alguna razón en especial, profesora? Los dos estuvieron en el evento. Que no hayan estado en primera línea es parte de la programación, entonces, de la que usted hablaba. Que no hayan estado en la línea se debe precisamente a que quisimos resaltar este trabajo digno de nuestros activistas. ¿Una nueva imagen, entonces, profesora? Si lo quieren ver como una nueva imagen, la imagen de Maribel Gordón tiene una trayectoria. Yo no aparezco hoy, no niego mi trayectoria. Tampoco niego al movimiento social que ha dado una cuota de sacrificio, no solo en el torneo electoral, en la vida nacional. Hay ideas que uno escucha repetirse con mucha frecuencia en el análisis político. Hay una que dice que no se puede ganar en solitario, que no hay quien gane solo. ¿Ustedes han pensado en alianzas o ustedes creen que pueden ganar solos? Nosotros hemos pensado en alianzas y hemos señalado con quienes. Hemos hecho una alianza en esta estructura y recorrido con organizaciones del movimiento social. Sí, pero me refiero a organizaciones que vayan a estar en la papeleta. Porque aquí hay candidatos que han dicho esa misma respuesta. Nos han dicho profesionales, que se han dicho no. Alianzas con grupos que van a aparecer en la papeleta de votación. Nosotros hemos señalado que no vamos a hacer alianzas con quienes tienen a este país en el secta oliguar con peor distribución de la riqueza, en un estado de endeudamiento galopante significativo que compromete el desarrollo, que son los responsables de la corrupción, que han estado en todos los gobiernos ejecutando una política económica que niega derechos, que es excluyente, que es discriminatoria. Las alianzas electorales no se circuncriben a llevar alianzas con quienes están disputándose entre ellos el ir en el primero o en el segundo lugar para mantener un estatus quo que es de crisis, de crisis profunda, de crisis institucional, de crisis social, de crisis económica, política, cultural. Esa es la diferencia. Para ellos se trata de ponerse de acuerdo a ver quién va arriba y quién va abajo, porque el proyecto es el mismo. Para nosotros no se trata de eso. Vamos a demostrar nuestra presencia territorialmente. Ahora, profesora, en su discurso usted tuvo palabras para los independientes, para la libre postulación. Me llamó la atención que usted no reconoce esa independencia de ninguno de los que se postularon. A puestos de la presidencia, no. ¿Por qué? Es evidente, ambos que acudieron y pasaron al segundo, al primero y tercer lugar, provienen, están en partidos políticos, han sido partes de gobierno, han estado en los órganos del gobierno, ya sea en el legislativo, ya sea en el ejecutivo. ¿Y qué han hecho? ¿Cuándo denunciaron corrupción? ¿Cuándo caminaron cuando este pueblo pasaba hambre, producto del alto costo de la vida? Para nosotros, alianza significa conversar con los compañeros y compañeras que se postularon por libre postulación a otros cargos. Hemos conversado con diversos sectores, con diversos compañeros y compañeras que van a diputados, que van a alcaldes, que van a representantes. Esas son nuestras alianzas con las bases de esos partidos políticos que hoy están descontentos, producto que han sido desconocidos del proyecto de gestión pública en este país. Ahora, profesora, hay países donde la izquierda llegó para quedarse de manera permanente, hay otras donde la izquierda ha llegado para ser parte de esa alternabilidad democrática. Pero a Panamá no ha llegado todavía el momento de la izquierda, o ya le llegó. ¿Qué cree usted? Bueno, en Panamá no ha existido ningún gobierno de izquierda y estamos en un periodo de profunda crisis que se la debemos a la derecha, si lo ponemos en esos términos. ¿Quién ha llevado la corrupción? ¿Quién ha hecho negociado? ¿Quién tiene a la población sin acceso al agua potable, a la salud, a la educación, a la vivienda, al Estado que presentaban hace un momento de nuestros nosocomios? Ha sido entonces la derecha, porque en Panamá todos los gobiernos han sido de derecha para ponerlos en el plano de ustedes. Nuestra propuesta es una propuesta para los panameños, construir necesariamente una política económica de carácter nacional, de carácter social, con propuestas muy claras, muy directas, planificadas en el tiempo, donde se establecen las acciones, las medidas, los instrumentos, las variables, los indicadores, con objetivos claros, cinco objetivos generales, contempla el plan para la vida digna. No somos improvisados, tenemos experiencia, hemos hecho propuestas y llegó el momento de que no la izquierda, sino el pueblo panameño va a ejecutar un modelo distinto, el modelo para la vida digna. Ahora, profesora, pero para nadie es un secreto, o mejor dicho, quizás es uno de los grandes secretos que se quiere conocer, ¿quién financia el movimiento de izquierda en Panamá? Muchos han hablado que dicen que es Maduro, otros dicen que es ahora Lula da Silva, en fin. ¿Alguien lo financia? ¿De qué forma se financia ese movimiento, si hablamos de izquierda o de derecha? ¿El movimiento social panameño, pues? El movimiento social panameño, los que son gremios, ellos tienen sus propias estructuras, como las tienen las estructuras profesionales, las cuotas, sus aportes. Desde mi candidatura ha sido el respaldo que nos ha dado un conjunto de compañeros profesionales que han aportado a nuestra candidatura, mi propia presencia, estamos presentando el informe, no hemos recibido financiamiento fuera del país, dentro del país, de ningún sector, lo que significa que esta es la única candidatura que no está comprometida con financiadores, está comprometida con la población. Ni de adentro ni de afuera. Ni de adentro ni de afuera. ¿Cuánto han invertido en esta campaña? Bueno, estamos presentando, se presentó el sábado el primer avance de lo que ha sido el financiamiento de nuestra campaña, las fuentes de financiamiento, son compañeros, son amigos, soy yo misma, que eso hace la diferencia y el compromiso. En el último informe teníamos 21 mil versus el que nos seguía, que tenía ciento y tantos mil, eso marca que frente a Chequera, dignidad, y creo que en estos momentos estamos presentando un proyecto que puede estar rondando los 40 mil, 50 mil dólares. Profesora, el proyecto panameño, ¿a qué modelo se le puede asemejar? Ya que en Panamá no hemos tenido un gobierno de izquierda, tal como decíamos hace algunos segundos, y hablábamos nosotros en una pregunta anterior de que hay izquierdas en países que han llegado a respetar la institucionalidad, la alternabilidad, otros han llegado a Mequedo, a sangre y fuego. Entonces, ¿a cuál nos parece más la propuesta panameña? Se lo pongo en nombres específicos. ¿Se parece más a la de un Lula, a la de un Pepe Mujica, o se parece más a la de un Maduro, a la de un, qué sé yo, Daniel Ortega, a la de Cuba? No sé, ¿a cuál nos podemos parecer, a cuál se parece más la propuesta panameña? Le faltó un escenario de la izquierda, los golpes legislativos, los golpes suaves de personas que han llegado producto de los votos y que precisamente es un poder económico, un poder político, el que los expulsa por encima de la voluntad de la población panameña. Pero si lo vamos a poner en contexto, lo ponemos bien en contexto. No, y gracias por añadirlo. ¿A quién se parece la propuesta nuestra? A Panamá. Panamá es una formación social específica. Aquí no se trata de establecer e imponer recetas, que es lo que se viene haciendo. Nuestras características son particulares. Este es un país que tiene, lamentablemente, una base productiva débil, porque ha sido desmantelada y debemos rescatar. Es un país de servicio comercio que es importante por su posición geográfica, pero que debe servir al desarrollo nacional y social. Nosotros hemos señalado, tomaremos las acciones que se han aplicado en otros países del mundo que le corresponden y pueden ser ejercidas en Panamá. Eso va en el contexto mundial. Hay cosas que se han implementado en Cuba que son importantes, como la salud, como la educación y el deporte, pueden ser referentes. Hay cosas que se han aplicado en Estados Unidos, como controlar, por ejemplo, los márgenes de ganancia, que nos parecen importantes en una economía donde lo que priva es oligopolio y monopolio. ¿Va a establecer márgenes de ganancia si llega la presidencia? Nosotros hemos dicho que hay, primero, regular, valorar el problema de la comercialización y la distribución. Es de carácter oligopólico. Los neoliberales dicen que donde hay oligopolio el mercado es imperfecto. ¿Por qué se oponen a que se regule, se controle, haya una política que camine hacia otro esquema de distribución? ¿Qué otra distorsión de mercado usted eliminaría, por ejemplo? En este país hay un problema de cómo las estructuras se sustentan sobre el consumismo y sobre la importación. La economía para la vida habla, ¿qué queremos? ¿El sujeto de necesidades o el sujeto mercantil? El sujeto mercantil está sustentado sobre el consumismo. El sujeto de necesidades está sustentado sobre derechos. Yo creo en la vida digna. Ese es mi esquema. Hay un planteamiento teórico sobre la economía para la vida digna que se ha aplicado en otros países del mundo. Que tiene como eje, como horizonte a los seres humanos en relación armónica con la naturaleza. Profesora, usted está clara de que el término izquierda, el término comunista en Panamá provoca mucho temor en algunos sectores. ¿Qué le diría usted a esos sectores que pueden temer que usted represente a esa izquierda de Cuba, de Venezuela o de Nicaragua? ¿Cuál sería ese mensaje que pudiese tranquilizar a estos sectores que piensan que usted quiere llegar al poder, establecerse allí y quizás no entregarlo más? Yo soy una mujer de ciencias, de ciencias sociales. Cuando me dicen hay sectores, yo tengo que determinar las características de ese sector. ¿Cuál es ese sector que está preocupado? El panameño de a pie, como decimos... No se lo voy a ocultar. Muchos sectores empresariales que al final terminan siendo los más afectados a la hora que los gobiernos de izquierda suben al poder. Bueno, vamos a eso. Por el tema de libre comercio. El panameño de a pie está interesado en resolver su problema del hambre, que pudimos contactar cómo se ha profundizado en este recorrido nacional que hemos hecho. Literalmente, niños indígenas que no logran comer una vez al día. Un millón de los panameños está malnutrido. ¿A qué panameño le preocupa ese dilema que quieren poner? ¿A los 115 ultramillonarios, a los que tienen estructuras que a pesar que dicen libre comercio, defienden la estructura oligopólica y monopólica? No, pero más allá de los millonarios, hablamos de una clase media que también prospera, que también tiene pequeños negocios y que también pudiese verse amenazada por un gobierno que usted pueda liderar. Bueno, clase media no existe. Es capas medias. Son fracciones de clase. ¿A ellos qué les preocupa? Que en esta política... ¿No reconoce usted que existe una clase media en Panamá? No existe. En términos conceptuales, eso es un error que sé que se transmite, se reproduce. Los conceptos de clase son uno y las fracciones de clase son otra. Hay capas medias. Y en las capas medias sí hay preocupación. ¿Por qué hay preocupación? No por quien llegue, sino por la necesidad de adesentar el quehacer público. Han visto pauperizadas sus condiciones de vida. Esto incluye a los profesionales. A los micros y pequeños productores y empresarios. Producto de una política que no es progresiva, sino regresiva. Los afecta a ellos. Ellos tienen intereses en el mercado nacional. Los gobiernos los han desplazado y los utilizan. Nosotros estamos planteando medidas concretas para ese sector. Yo no quiero entrar en el tema de los sectores, capas, clases, qué sé yo, porque al final ahí hay un gran debate y los filósofos, ideólogos se encargarán de esos temas. Yo lo quiero reducir a un tema muy sencillo. Dígame. ¿Un gobierno suyo respetará la inversión privada independiente de la magnitud de la inversión? ¿De los 115, como usted dice, o de el que tiene una pequeña empresa? ¿Usted va a respetar la inversión privada? ¿Qué es la que se afecta a veces en los países que decía, como ejemplo, Atenojes? Bueno, yo creo que esa es una valoración que tiene que ser revisada para ver dónde está ese recurso, ese capital en los otros países. En el caso particular de Panamá que hemos planteado, la necesidad de la inversión, una inversión dirigida al desarrollo social y nacional. La inversión pública, canalizada, la inversión privada, tanto interna como externa, pero que apunten, fortalezcan desarrollo, generen empleo. Este país, la inversión no está generando empleo. Antes de la pandemia se señalaba que más del 25% de la supuesta generación de empleo era en informalidad laboral, es decir, precariedad, bajo salario. A las capas medias, a los micros y pequeños productores les conviene, necesitan, requieren poder adquisitivo de la población para poder gestar la realización de sus mercancías y de sus servicios. Por eso se han visto afectadas, por eso están planteando que hay que adesentar, que hay que dar una nueva conducta. He conversado con ellos, me he sentado, son uno de los sectores prioritarios en el Plan para la Vida Digna. Profesora, escuchándola, me doy cuenta que usted propone cambiar el modelo económico. ¿Cuál es ese modelo económico entonces que usted llevaría a la mesa de ser electa Presidenta de la República? Frente a un modelo excluyente, discriminador, marginador, empobrezador, destructor de la naturaleza, que es el neoliberalismo, hemos propuesto un modelo que se sustenta en una base teórica filosófica que es la economía para la vida. La economía para la vida dice hay que crecer, sí, pero hay que meñar bienestar humano. Fíjese que a veces, dice que las comparaciones son odiosas y cuando he tratado de establecer ejemplos no ha sido muy fácil en nuestra conversación. Pero es que creo que los ejemplos de alguna forma ilustran de una forma más sencilla, porque al final ese es el trabajo de un periodista, lo complejo convertirlo en sencillo para que se pueda comunicar. Entonces, cuando yo le hablaba de los modelos, no sé si ese modelo para la vida, por ejemplo, es el que tiene Venezuela. ¿Ese es el que tiene Venezuela o tiene Nicaragua? Bueno, nosotros hemos señalado el modelo para la economía, para la vida digna, se ha sustentado en varios procesos en varios países, incluyendo países de la Unión Europea. Es un modelo que clama, sí, por un cambio. Hay unas valoraciones con algunas diferencias en lo que han llamado el bien común, con lo que han llamado el modelo de bienestar humano. Todos, al igual que establece la Iglesia Católica en su evangelio, en su encíclica social, no podemos seguir, no podemos continuar fortaleciendo la muerte en un modelo económico que apunta a la ganancia. ¿En qué país es Europa para tener la referencia? Hay países que han señalado, por ejemplo, el modelo de la economía para la vida digna, sustentada en el hecho de establecer una política tributaria que sea cónsona con aportar, generar servicios públicos desde el Estado. Por ejemplo, tenemos algunos gobiernos, perdón, algunos países en Europa, como son los países del área como Suecia, apuesta a una economía para la vida, un modelo distinto. Tenemos Finlandia que en términos de la educación cortó con la lógica neoliberal. Esos son los modelos que usted podría practicar en Panamá. Son los modelos que serían referentes, insisto, Panamá es una formación social específica, con necesidades particulares, con potencialidades particulares. Profesora, pero no me ha dicho cómo. Usted me habló de economía para la vida, pero no me ha dicho cómo implementar en Panamá un modelo económico de economía para la vida. O sea, ¿quién pudiese ser su ministro de Economía y Finanzas que ejecute ese plan? O sea, ¿de qué forma un gobierno de Maribel Gordón ejecutaría una transformación económica de un país como Panamá? Lo primero, vamos a rescatar el sector productivo. Estoy hablando del agro, estoy hablando de la industria, la agroindustria, producción de alimento, una política a la seguridad alimentaria, un modelo que establece la relación sostenible que significa valorar nuestros recursos, nuestra naturaleza. Aquí hay una preocupación por el cambio climático, pero el cambio climático no se resuelve firmando convenio. El cambio climático se resuelve cambiando la forma de producción. Tiene que ser producción sostenible, productos de alimentación inocua. Yo creo que el sector productivo agropecuario está interesado en estas valoraciones y con ellos hemos conversado. Hemos planteado en términos de los recursos a descentar el presupuesto nacional. Un presupuesto debe estar sustentado sobre las bases de los objetivos y prioridades. He planteado un presupuesto por primera vez con enfoque de género, que implica tener esta visión sostenible para todos y todas. Una carga tributaria que debe ser de carácter progresiva, que implica que los que más tienen aporten más. Cesar la evasión fiscal, la renta, perdón, el excedente canalero no puede seguir siendo la renta sustituta de quienes evaden. 66% de evasión fiscal. ¿Qué país soporta eso? Profesor, usted ha puesto sobre la mesa el tema de los monopolios, oligopolios y demás. Hablemos de Panamá y específicamente le puede poner nombre propio a esos oligopolios o monopolios que usted echaría abajo. Los de la cadena de alimentación para mí son fundamentales. Ya lo he dicho, lo he sustentado, he planteado quiénes. La de la cadena de medicamentos, también lo hemos dicho. Los servicios como la energía, el problema que estamos pasando. Aquí hay una estructura incluso que puede ser más allá del oligopólico, monopólico. Cada compañía tiene su espacio territorial. Eso hace la valoración de un monopolio no perfecto, pero que genera precios altos para las comunidades, para el sector industrial, para los sectores productivos, para los sectores comerciales. Profesora, pero eso se hace entonces nacionalizando muchas de estas... Porque me ha mencionado que todas estas industrias están en manos de la empresa privada. O sea, ¿el Estado tendría que tomar el control de esas áreas, de esos sectores? Hemos señalado que, por ejemplo, en el caso energético hay que revisar la matriz energética de este país. Y en estos momentos hay lo primero que hacer un ordenamiento. No es posible que sigamos diciendo que el problema es que la oferta supera la demanda. Una estructura de mercado que es oligopólica, pero una oferta que supera la demanda producto del derroche. ¿Cómo es posible que un centro comercial consuma más energía que una provincia? Eso es irracionalidad económica. Cuando usted dice revisar la matriz que tiene que ver más que nada con la fuente de generación de energía, creo que la pregunta va destinada a saber, ¿se buscaría la nacionalización de esas empresas o seguirían en manos privadas? En este momento se buscaría conversar con esos actores, establecer una dinámica de la política de promover la energía en el país. Y en estos momentos de lo que se trata es de ordenar la discusión que debe hacer el pueblo panameño frente a determinados temas, yo he dicho, va a ir a la participación directa de la ciudadanía. Claro, pero para muchos de esos cambios que usted está proponiendo, se necesita una asamblea. ¿Cómo va a hacerlo si de repente usted gana la presidencia, pero no necesariamente un partido político afín a usted gane la asamblea? Dicen los partidos políticos que están por el desarrollo nacional y social. Sé que es una falacia. Nosotros hemos conversado por eso con los diputados, los candidatos y las candidatas a diputadas que tienen otra visión de este país, que creen en el ordenamiento, con los cuales hemos conversado antes de oficializarse, casi oficializarse nuestra candidatura y las de ellos. ¿Con qué candidatos han conversado, por ejemplo? Prefiero sostener la discrecionalidad en función de que en su momento lo vamos a hacer público. ¿No me ha dicho el nombre de su ministro de Economía y Finanzas? No se trata de personas, y ese es uno de los graves problemas, porque comienzan a comprometerse con el que financió, con el que es el representante de la minera. ¿Pero su compromiso no sería con el que la financia, porque usted no tiene ese problema? No tengo ese problema, y eso me permite que los profesionales que ustedes están diciendo que han sido afectados puedan tener acceso a estos puestos de elecciones. Representantes de organizaciones productoras con los cuales hemos conversado puedan tener el acceso. Representantes de organizaciones gremiales también. Es una propuesta que debe ser ejecutada por todos y todas. Allí no se trata de personas, es uno de los graves errores. El tema de la gestión no es un tema individual, es un tema colectivo. Sustraigo nombre de las personas y me voy al tema de los alimentos, porque hace unos días usted habló del oligopolio de los alimentos, y quiero que me explique un poquito mejor, porque yo me fui a Tierras Altas, allá a Alto Pineda, conversé con los productores, trabajé con ellos, vi cómo producían, recordé mis buenos tiempos allá cuando estaba en secundaria, cómo ellos me hablaron de sus costos y dice, bueno, aquí estamos a 30 centavos, la papa, ¿verdad? Cómo ellos llamaban a los transportistas, elegían el mejor precio, el transportista lo llevaba a America, Panamá, allá podían negociar con quien quisieran. Cuando llegan acá también es exactamente la misma práctica, va y compra el que quiere, es un mercado abierto y libre. De esa, por ejemplo, de ese modelo, ¿qué cambiaría usted? Fíjate, uno de los grandes problemas es que no es cierto ni que le vendo a quien quiero ni le compro a quien quiero. Aquí hay una estructura que está dirigida a quienes más ingresos tienen. Nosotros hemos planteado alimentación sana a precios justos. ¿Cómo se desarrolla eso? En una coordinación directa, consumidor-productor. Los productores de Tierra Jarta me han dicho, yo vendo un producto a 20 centavos y en la ciudad de Panamá está a dólar y tanto. Algo pasa. Sí, la papa, ahí vimos cómo pasa de 30 centavos a 1.20. Eso es lo que hay que corregir. Pero vimos la cadena, cómo funciona, cómo es abierta y cómo es libre. La libertad es relativa, libre para quién, quiénes son los que transportan, pero sobre todo, quiénes comercializan. Profesora, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por acompañarnos, profesora Maribel Gordón. La profesora Maribel Gordón estará con nosotros a las 8 de la mañana en Cuarto Poder en Telemetro Radio y RPC Televisión. No se lo pierdan. Son las 7 y 19, veamos qué ocurre en el mundo. Rebeca Martín nos acompaña. Buenos días, Rebeca.